¿Cómo vivir así? ¿Cómo recuerdos de mi culpabilidad? El tiempo solo la lograr, a crecer ya... Cuando uno menciona el doblaje en inglés de Dragon Ball en general, la gente habla inglesa justifica que no es malo, aunque lo es con las voces tan mal elegidas si te jugaste los juegos en inglés como el Budokai Tenkaichi 3, aunque no niego que hay voces que si me gustan, como la de Cooler cuando se transforma porque es la voz de Metalix alias Mecha Sonic, en Super Mario Bros Z, o el tema de este video, el actor estadounidense, Sean Schemell, donde si es un buen actor de voz, digo, le hizo la voz a... Espera, ¿él hizo la voz a Black Doom en el juego de Shadow the Hedgehog? Vaya, aunque la actuación de voz de ese juego apesta salvo excepciones como Shadow, me sorprende que le diera voz al villano de ese juego. Pero en fin, Sean Schemell es conocido por ser la voz en inglés de Son Goku en Dragon Ball. Honestamente, si diría que es una buena voz para Goku, pero que solo funciona para el país donde lo interpreta nada más, aunque la mayoría que le gusta su trabajo, no es precisamente por su nivel actoral en diálogos, a diferencia de Mario Castañeda en Z que te manda diálogos increíbles como estos. Ya estoy satisfecho, y tu gran orgullo está hecho pedazos. Todo esto sucedió porque apareció alguien más fuerte de lo que tú te imaginabas, Freezer. Y lo peor es que... Se trata de un Saiyan Jin. Si no, que los fans alaban su trabajo en el ámbito de pegar gritos, digo, su proyección de voz en cada escena donde Goku tiene que mandarse gritos como al disparar un Kamehameha o al transformarse. Como la conocida anécdota donde el actor se desmayó al grabar la escena del personaje transformándose en Super Saiyan Fase 3 en la película de la fusión. Pero dejando de lado esto, es el tema del cual quiero hablar en este video, y es sobre una escena de la película, La Batalla de los Dioses, que ya tendrá como 10 años desde su estreno, pero a lo que voy, es que mucho fan de Dragon Ball de habla inglesa, cuando se trata de doblajes estadounidenses, cuando uno le dice de buena forma que los doblajes en inglés de Dragon Ball apestan, por los puntos que dije como las voces mal elegidas, como el picoro hablando como afroamericano, o que se inventan diálogos muy XD, o el de las películas, donde quien les dijo que era buena idea reemplazar los soundtrack originales por música licenciada como Disturbed, o Drowning Pool, y entre más. Les dices estos detalles, y como si fueran Grohan llevando el machete en la mochila, sacan la famosa escena de Goku transformándose en Super Saiyan ordinario contra el Dios de la Destrucción Bills, como una especie de defensa de por qué el doblaje en inglés de Dragon Ball no es malo, ya que esta escena demuestra lo contrario. En este video, pienso hablar de por qué el doblaje de esta escena, aunque no es mala para empezar, está algo sobrevalorada, porque lo primero que hacen es colocar esta parte de la batalla de los dioses, como si fuera la única escena con buen doblaje al inglés para así demostrar que el doblaje de Dragon Ball de ese país es bueno. Primero que nada, analicemos el diálogo en cuestión. No dejaré que destruyas mi mundo. No tendría problema con la adaptación, de hecho, si queda para el contexto de la escena, si no fuera por un pequeño pero pequeño detalle. Y es que, a Goku siempre se le crítico, incluyendo su creadora Kira Toriyama, por su adaptación en el anime de Dragon Ball Z, por precisamente parecerse a Superman. Sí, ambos tienen una historia de origen parecida, pero en personalidad, Goku nunca fue un Superman, todo lo que vimos fue solo cosa de Toei Animation al hacer más heroico al personaje. Y volviendo con esto, ¿qué tiene que ver con el diálogo en esta escena? Simple, porque él, no dejaré que destruyas mi mundo, suena mucho a un diálogo que no diría Goku. Me explico, los de Funeimension al hacer sus doblajes en inglés de Dragon Ball Z, le metían diálogos demasiado cursis y xd a Goku, rayando a lo que dije, de hacerlo ver como un Superman, sí, es así como representan al personaje en su país, pero igual, como la famosa escena donde le dice a Freezer que es el Super Saiyan Goku, en el doblaje inglés alteraron todas las líneas, al punto donde Goku dice que es la esperanza del universo. Al menos en Kai medio arreglaron esta escena. Ahí va mi razón de por qué el diálogo de la batalla de los dioses está algo mal para empezar, porque en resumen, Goku no diría algo como esto, incluso la versión en español latino, aunque suene tonta porque dice... Y segundos después destruye todo xd, pero aunque haya quejas sobre esto, si me creo que el deja de destruir cosas es algo que legítimamente Goku diría y se mantiene en el personaje. Ya que terminamos con lo primero, luego tenemos la parte más famosa de la escena, los gritos que se avienta Shan Eschemel. Honestamente, en un principio me parecían buenos, más que nada porque gritaba con toda potencia, notándose como Goku sonaba realmente enojado, y más en comparación del doblaje en español latino donde Mario Castañeda pudo hacerlo mejor, o también con la actuación de voz en japonés. Pero en retrospectiva, no me gusta mucho actualmente. ¿Por qué digo esto? Porque Shan Eschemel, por muchos gritos que pueda mandarse, honestamente, aunque reconozco que dentro de lo que Kave lo hace genuinamente bien, no me gusta su técnica en su proyección de voz. Mi punto aquí, es que siento que al momento de proyectar sus gritos, por mucha potencia que Eschemel le meta a dichos gritos, siento que se pasa demasiado, hasta siento que se desgarra bien pero bien feo la voz al hacerlos. Incluso eso mismo le sigue pasando en doblajes como el de Dragon Ball Super Broly, porque ahí se siente que el actor grita más por gritar, haciendo notar más la mala técnica que tiene. Es más, en la misma escena de la batalla de los dioses, justamente al terminar de gritar, se puede notar que se le salen los gallos por eso mismo, por tener una extraña técnica diafragmática que le desgarra la voz, no sé si antes esto le pasaba, pero esta escena tiene ese problema. Y ahora viene un último punto del cual quisiera hablar, y es que tenemos a la mezcla de audio. No sé por qué, pero una costumbre muy notable en los doblajes en inglés de Funimation, es que tienen la peculiaridad, de meter muchos filtros de reverberación en sus proyectos. Vamos, hasta uno de sus mejores doblajes, el de Fullmetal Alchemist Brotherhood, no se salva de esto, aunque ahí no me molesta mucho porque están en equilibrio, pero en Dragon Ball, abusan un montón de los filtros, incluso los meten en escenas donde no son necesarios, como cuando los personajes no están peleando y solo tienen que conversar. Sin mencionar, que tienden a exagerar con el filtro de Reverb, les meten tanto que hacen que la proyección de voz de sus actores sea opacada por los efectos, incluso los vuelven en otra cosa. Por ejemplo, en la escena donde Tronk se transforma en Super Saiyajin Rage en la saga de Goku Black, los filtros que le metieron son tantos, que Dios, no sé si decir que es un grito, o el sonido de una sirena de bomberos. Con Sean Schemel, abusan tanto de los efectos de Reverb, que es por algo que muchos no notan el desgarre que tiene en su voz al momento de gritar, sin mencionar que los efectos opacan mucho su voz al punto de no poder apreciarla como es debido. Aunque para ser justo con él, por lo menos no llega al nivel de exageración que se vio en Dragon Ball Super. ¿A qué me recuerda ese sonido? Así, a esto. Pero sí, siento que los filtros que le meten a los gritos de Schemel son demasiado exagerados, y eso que un principio me decía que solo a él le quedan esos filtros a diferencia de la mayoría de personajes, pero igual, solo es una opinión, a ti te puede gustar o no esta decisión. Creo que eso fue todo lo que tenía que decir con respecto a esta escena, pero lo que escuchan es solo más que la opinión de un usuario que antes alababa este doblaje, solo por precisamente gritar con potencia en comparación del japonés, y por supuesto, parece que la gente no tiene otra escena para defender el doblaje en inglés de Dragon Ball, solo usan esta escena para decir que no es malo cada vez que publican la escena de la batalla de los dioses en Twitter, no los culpo, como dije, puede gustarte el doblaje de esta escena. En fin, el padre de los homúnculos se despide, hasta la próxima queridos suscriptores. Hola culeros, soy Cucu, son cíbaros, putito, AHHHHHHHHHHHHHHHH! Gracias.